Bienvenida al canal de la música. ¿Cómo estás? ¿Primera vez? Primera vez, un placer conocerte. Me encanta que estés acá. Bueno, qué lindo que te presentaron música, que estés haciendo lo que no te gusta. ¡Uy! ¡Perdón! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¿Quedó? Quedó, quedó. Te siento y me cayó la cabeza la primera vez que me pasaba. Pero está muy bien. Se quiere ir con vos. Es tuyo. Se quiere ir conmigo. Lo siento más mío que nunca. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento en tu carrera? Ay, la verdad estoy muy contenta. Muy contenta porque hay muchas cosas que están saliendo, que estoy viendo que salen a flote al fin, porque trabajamos mucho, trabajé mucho, pero el equipo también. Este tema ya tiene dos años, entonces es un montón de tiempo donde dijimos, bueno, está bien persistir ahí, la paciencia, pero tiene que salir. Entonces creo que valió la pena igual la espera porque salió increíble todo. ¿Por qué y cuándo decidiste que la música iba a ser parte de tu vida? En realidad un poco nació como un canal por donde poder juntar todas las cosas artísticas que me gusta hacer. Yo creo que por eso también se dio como muy natural. No hubo presiones tampoco en cuanto a tiempo para sacar las cosas. Yo siempre, no solo en la música, sino en el baile, cuando en su tiempo empecé a aprenderlo, sabía que todo tiene su tiempo y lleva su tiempo y hay que tenerse paciencia. Entonces también nació como eso. No salió como un objetivo de decir, hay que hacerlo y aprovechar o lo que sea, sino como, bueno, hay que encontrar a la Tuli que se puede desarrollar acá y como una vez que esté seguro eso, ese canal, por así decirte, juntamos todo lo demás. Entonces fue muy orgánico y también fue lo bastante seguro como para poder que me represente a mí también. ¿Y sos consciente que sos parte de un movimiento musical nuevo que abrió caminos a muchísimos lugares del mundo? Total, total. También es, a ver, yo siento que la escena Argentina, hace unos años que se creó, todos los que hoy en día son número uno acá en Argentina, ellos son los que abrieron la puerta para estas nuevas generaciones que tengamos la posibilidad y una industria también muy linda, formada, muy de compañerismo también, a toda esta nueva generación de artistas, no solo yo, sino de artistas emergentes que también están mostrando su música ahora. Yo creo que ellos hicieron como ese suelo, por así decirte, ese piso de que la gente argentina también escuche y consuma la música argentina, que eso no estaba antes. Entonces yo siento que eso fue mucho más difícil para ellos. Sin embargo, hoy en día también es difícil porque no solo es todo el trabajo y lo económico y demás de uno mismo, sino que también la seguridad y que la gente también quiera escucharte, pero hoy en día se puede. Y algo menor que también hay espacio para las mujeres. Total. Que hace un tiempo atrás no era fácil para una mujer meterse en el mundo de la música. No, total. También siento igual que eso fue cambiando un poco en sí en la sociedad, también no solo en la música, sino que la música es uno más de todos los avances que por ahí se está haciendo, pero también siento como que se puede aprovechar un montón, falta un montón todavía, un montón de cosas para seguir luchando, para que se normalice por ahí un poco más en las cosas y se valore también con tanta naturaleza como se valora hoy en día por ahí a los hombres y demás. Pero yo siento que venimos bien y que el trabajo lo tenemos que hacer todos, tanto desde adentro como para afuera. Así que yo siento que venimos bien. El trabajo lo tenemos y el mensaje lo tenemos ustedes. ¿Cuál es tu objetivo con la música? Mi objetivo con la música, a ver, es siempre poder, lo mismo que yo transito en mi vida, poder plasmarlo ahí, en mi sonido. Mostrar que no soy siempre solo una cosa, sino que soy un poco todo. Entonces... ¿Y las historias también? O sea que las historias de las canciones tienen algo de voz. En realidad, la historia de las canciones... Todavía no hice muchas que me representen tanto como a mí en lo personal, sino al revés, me gusta mucho jugar con lo artístico. ¿Misionar? Exacto. Me gusta mucho eso porque también me desafío a que en el video por ahí lo pueda hacer, o al revés, o al video lo llevo a algo más personal, pero la canción no. Entonces como que voy dejando que fluya, pero sí, un poco mi objetivo con la música es poder, nada, sentirme satisfecha como por ejemplo lo sentí con el baile. En cierto punto dije, bueno, aprendí hasta acá, y me encanta, y me siento cómoda. Poder como lograr eso también en mi música, y nada, disfrutar el proceso también, porque yo no sé si voy a hacer música toda mi vida. Es como, es lo que hoy en día siento, y hoy en día me encanta, y por ejemplo el baile me dediqué solo a eso, no sé, desde los tres hasta ahora, hasta el día de hoy. Entonces la música capaz es lo mismo, pero que la gente también esté preparada para decir, me encanta esta etapa de Tuli, y si va a transitar, quiero transitar con ella, y así. Llegaste bailando, así que el baile te llevó hasta la televisión. Exacto, pero bueno, hubo mucho tiempo donde dejé bailar, y le metí a la música, y ahora también estoy como, dije, estoy preparada para poder llevar dos cosas a la vez, estoy un poco más confiada con la música, ya está encaminado, está saliendo música, tenemos planes para que siga saliendo, entonces dije, bueno, puedo dividirme un poquito más de nuevo, y arrancar con esto del bailando, que es un desafío increíble, la verdad estoy muy agradecida de la oportunidad, porque también es un desafío para probar mi versatilidad, que eso es lo que siempre estoy intentando cultivar en mí. Y te lo llevaste a lucra, a bailar salsa. No, sí, sí, lo quiero mucho a él, nos conocemos desde Córdoba, desde que él sacaba sus primeros temas, y yo todavía estaba ahí con el baile sin querer seguir o no. ¿Por qué no tenés el acento cordobés? No, se me fue, se me fue, pero porque desde chica... ¿Ya sos cordobesa? ¿Nací allá? Sí, sí, nací allá, nací allá, tengo toda mi familia allá, pero yo creo que nunca tuve tanto acento, primero el principal, y segundo, que desde chica viajé, tengo una hermana en Estados Unidos, entonces como que para mí ahí ya se me fue lleno, aprendí otro idioma y demás, y después que me vine acá, siempre compartí con gente de diferentes lados, entonces, hasta al contrario, a veces me metizo, no sé cómo no hablo tanto porteño, imagínate. Es uno de los nuestros, pero ¿te podés metizar tranquila? Sí, 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 pero bueno, por ahora... ¿Soy cordobesa? Digo, no, me estás jodiendo. Soy neutral, soy neutral, a veces me sale que me como la S, digo, eh, no vemos, o no lo llevemos, es de esas cosas que me dicen, che, tú no sé, y así yo, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, tengo algunas cositas que me quedan, pero nada, la raíz está siempre ahí, y amo Córdoba. Escribís, hacés la música también, ¿te gusta? Es que encontrás instrumentos. Instrumentos todavía no, pero me encantaría, pero bueno, voy paso a paso. También me gusta mucho nutrirme siempre con artistas y con gente que se dedica a esas cosas, como que los productores, siempre intento conocer productores nuevos, que me enseñen un poco de música, también compositores, porque también soy nueva componiendo, entonces es como que, che, bueno, ideas nuevas, formas nuevas para componer, yo siento que siempre en equipo se llega mucho más lejos, entonces en eso no soy muy solitaria, es como, tráiganme gente y compartamos y aprendamos uno del otro. Es que es eso, ¿no? Nosotros cuando escuchamos y vemos una canción, pasa rápido, pero son muchas horas del apuro, muchos días, semanas, a veces meses, ¿no?, que lleva a hacer una canción y que quede como la soñaste. Exacto. Si hay mucho trabajo, como te dije, este tema tiene dos años y hay temas que ya están para salir, pero yo le quiero mostrar a la gente el proceso. También saber que hay que ser inteligentes a la hora de sacar música, porque esto lo tomo muy en serio, entonces para mi equipo de trabajo también está bueno ir sacando con un orden y no decir, no sé, si yo saco hoy en día el tema que hice ayer en el estudio, capaz serpiente, no lo quiero sacar porque me queda viejo. Entonces es como ser paciente y valorar también el proceso que yo tuve y decir, bueno, por más de que ahora mi exigencia diga, esto ya no me gusta, es mostrárselo a la gente, que la gente conozca también esa faceta de Tully que recién se estaba encontrando y le gustaba por ahí esto de la música, entonces como que mostrarle eso también lo hace mucho más especial al camino. ¿Cuál fue el disparador para serpiente hace dos años? Y en realidad fue, bueno, él era la primera, veníamos haciendo música con Stani, pero fue la primera vez como que encontramos algo que nos gustaba. El desafío era también sacar esa voz de Tully más grave, un poco más tensa y hasta más seductora, entonces era encarar un tema diferente a como a la actitud que saqué, por ejemplo en Crisálida, en esos cuatro temas que tienen totalmente otro estilo. ¿El video qué hiciste? ¿Qué querías? El video también quería sacar un poco de lo literal, por ahí uno si lee la letra se va como a lo que está ahí plasmado que le habló una mujer, pero quería hablarle, dije, bueno, ¿a qué mujer le hablo? A la que uno se imagina que es tipo relación amorosa o relación amorosa con una misma y ese lado que siempre tenemos, que es uno se muestra por ahí más sensible, más hot, más fina con alguien o en algunos aspectos, y a la gente por ahí yo soy totalmente diferente, entonces quería hablarle a esa Tully que sale por ahí en el estudio cuando escribe letras y fantasía con cosas o que sale en intimidad, entonces llevé a serpiente que sea esa, esa Tully, ese lado, también para presentárselo a la gente y animarme también a presentárselo y que la gente entienda que por más que escribo ficción en mis canciones, también me representa, no es un personaje que hago para las canciones, sino decir, bueno, compro también con esa Tully. Entonces, serpiente salió por eso, las manos de cristales es como la segunda piel, esa fina y elegante de cristales rojos, entonces era como que llevarlo todo a un concepto. El video tuvo mucho trabajo, la verdad, un equipo increíble, muchas horas, pero fue también muchas horas yo en mi cama con Pinterest, buscando referencias e intentarme entender lo que quería. ¿Só muy locotrítica o te relajás y disfrutás? No, no, disfruto, pero disfruto también la exigencia que tengo, empecé a entender también, para no hacerme mal a mí misma, de que hay un tope y después si queremos seguir agregándole cosas es un extra que aún más se va a lucir, pero para no frustrarme si por ahí no se llega a lo que esperamos, es un camino. Si hoy no se llega, capaz mañana sí. Claro, aparte de ser desavío, decir, bueno, ah, entonces esto lo voy a hacer para la próxima. Exacto. Y así te exigís a seguir haciendo más. Exacto, exacto, así vamos creciendo, no solo yo también, sino como equipo, y para que se lo buscan todos, porque la verdad el video quedó increíble, el fotógrafo, las maquilladoras, hasta Sarcani que me hizo los zapatos, la vestuarita que me consiguió la media roja, el director de video que se vino desde Montevideo para poder hacerlo, entonces fue como todo un trabajo en equipo que siento que hoy en día lo ven y está el nombre de Tuli, pero hay mucha gente detrás que se lleva también todo el crédito. Es lo mismo que pasa cuando llegas al escenario, ¿no? Solo no estás. Tenemos un montón de gente, algunos que se ven que son los músicos, pero otro equipo que está ahí acompañando y ayudando a crecer. Total, total, y Serpiente no sería lo mismo si no estuvieran todos ellos y tampoco sería lo mismo si, bueno, estás acá haciéndome la entrevista y si no está la gente también escuchándolo, así que muchas gracias por eso. Hay cinco canciones, ¿se viene el disco? ¡Ay! Me encantaría, me encantaría. La verdad, LP también salió para darle como una credibilidad artística a este nuevo comienzo. Sabía que es difícil la transición de que la gente, no para uno, sino para la gente, como creerte por ahí y decir, bueno, sale de esto, ¿ahora qué hace? O será tan momentáneo de decir, bueno, ahora intenta hacer esto, pero fue como justamente desviar la atención de un solo tema a un concepto que es lo que a mí me gusta trabajar. Tener esa credibilidad artística era lo que yo buscaba, entonces Serpiente siento que se disfruta tanto porque se logró ese paso. La gente no dice, ah, bueno, saca un tema, sino es como, a ver qué hace Tully. Pero esta generación es así ahora. Sí, total. Van saliendo canciones porque aparte hay mucha música. Hay mucha música y eso es lo lindo porque es motivador para seguir haciendo y creando, ver que todos están en ese ritmo y también entender que son procesos. Hay veces que va a haber mucho y hay veces que por ahí cada uno está, yo a veces me frustro, de hecho, hace unos días acabo de frustrar en el estudio, pero de repente veo a Serpiente y digo, si lo pude hacer, ¿por qué me frustro de nuevo? ¡Vamos, vamos para arriba! Quizás no baja la inspiración en este momento. Exacto, exacto, ¿no? Y también saber entender, bueno, Mari me ha dado un consejo muy lindo cuando me he frustrado mucho en el estudio, que es también darse el espacio a inspirarse. Entonces, uno por ahí se exige mucha inspiración y creatividad y poco nos damos de creatividad a nosotros mismos. Entonces, tanto como una tarde para tomar mates, te inspiran. Entonces, hay muchos que nos ponemos en esa rueda de hacer, 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 y te frustra porque no te salen cosas nuevas, pero porque tampoco estás viviendo cosas nuevas. Entonces, he entrevistado a muchos jóvenes tuyos y alguno me ha dicho, alguna vez estaba en el baño y me puso la melodía o me apareció la letra. Exacto. Y nació un hitazo. Exacto, exacto. Bueno, a mí me vive pasando lo que de que tengo un montón de melodías guardadas que están en el baño o cocinando o por ahí estoy por dormirme y se me ocurre. ¿Y quieres celular? No, celular, celular, porque las melodías se te van. Las letras por ahí te pueden quedar un poco más. Eso sirve escribirlo, pero las melodías... ¿Y se tarrea ahí? Se tarrea, sí. O con lo que te salga. Si sale una palabra, mandale nomás. Pero eso es increíble y yo veo que muchos colegas lo hacen. No entiendo todavía a los que simplemente escriben y dicen, después me sale la melodía. Yo no puedo. Bueno, es que son fórmulas. No hay una. Todos tienen una y grande. Todo es válido. Todo es válido. Es arte. Nadie tiene un libro de cómo se hacen las cosas, así que básicamente hay que buscársela a cada uno. Bueno, sos muy joven y tenés muy claras las ideas. Muchas gracias. Así que seguramente que este camino con la música la vas a tener por un rato. Ay, muchas gracias. Vamos a trabajar para eso, obvio. Acá, si se trabaja, las cosas se dan. Y acá estamos. Somos EM, el canal de la música que se ve en todo el país, así que los que quieras invitarlos a que den like, amor, y todas esas cositas a serpientes. Bueno, muchas gracias a la gente de SM, a ustedes y a la gente que los escucha ahí y que nos ve. Pueden ir a ver Serpiente, pueden escucharlo, darle amor. Si no les gusta, esperen de sacar más. Les puede gustar el próximo, así que quédense. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.